¡Cumbia! No, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor Que ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esta herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Fe, 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 felicidad Es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad No me verán llorar Fe, 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 felicidad Es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad Con flores en el altar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos Héctor Villa! ¡Amigo Héctor Villa! ¡Muévelos, muévelos, 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 muévelos Ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esta herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Y me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Fe, 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 felicidad Es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad No me verán llorar Fe, 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 felicidad Es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad Con flores en el altar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.